6 de septiembre de 1982. Me he quedado solo. Los demás han muerto. Es mejor así. Desde el acantilado pude ver cómo las tormentas destrozaban su barca. Las nubes parecían una mano que salía del agua desesperada por coger su barca. Ninguno sobrevivió a la ira de la tormenta. La observé con detenimiento. La tormenta se produjo en una zona específica y de la misma forma repentina que llegó, desapareció. Lo más curioso es que todo parecía premeditado. Incluso sentí emociones. No sé qué está pasando en la isla. Aún no. Pero si tengo alguna esperanza de escapar, debo entender este fenómeno. Ahora empieza mi verdadera tarea.